Bueno, estamos con Juan Grabois. Gracias, Juan, por haber venido. No, por favor. Me encanta venir de visitante. No, no se trata de visitante, no. Bueno, te invitamos varias veces, ¿eh? Te invitamos varias veces. En la campaña ibas a venir, no viniste. Está todo bien, pero no es la primera vez que te invitamos. No, no me invito. Te invitamos en la campaña. No, no empecemos. Te invitamos cuando eras candidato a presidente. No importa. Pero hubiese venido, ¿cómo no voy a venir? No, no, te invitamos de serio. Bueno, ahora voy a venir cada 15 días. No, cuando te invitemos. Ah, claro. Te invitamos en la campaña, Juan. Está bien. En ese cierre de campaña. Ah, puede ser. Si fue el día del cierre de campaña, fue complicado porque mataron a Morena ese día. Claro. Bueno, pero estabas invitado. Mirá, para el cierre de campaña. Nosotros somos los abogados de la familia. Así que bueno, pero les agradezco la invitación que no puede venir y les agradezco esta que me hicieron ahora que sí puede venir. Muy bien. Ahora vamos a meternos con los fondos fiduciarios. Pero quiero arrancar con una frase tuya de hace muy pocos días que me impactó porque dijiste, quiero que mi ley o el gobierno se hundan y que fracasen. No dije eso. ¿No dijiste eso? Te voy a repetir textualmente lo que dije. Dale. Y lo reafirmo. Quiero que este proyecto político fracase. Bueno. ¿Y cuál sería la diferencia? Hay una diferencia muy grande. Yo no quiero que el presidente fracase. No quiero que el presidente se hunda. Quiero que su proyecto que es deshumanizante, que está generando una catástrofe social, y no es que antes estuviéramos en Disneylandia, pero a ver. La catástrofe existía. No, existía y ahora es una catástrofe con 17 puntos de pobreza más, según el observatorio de la UCA, que le molestaba al gobierno de los Kirchner, le molestaba al gobierno de Macri y también le molestaba a este. 17 puntos de pobreza según el Odessa. Eso es una catástrofe tremenda. Son 9 millones de pobres más. No, coincido que es una catástrofe. Ahora, 44... No, no, pero una cosa. Hablemos punto por punto. 44,7% de pobreza dejó el kirchnerismo. El gobierno anterior dejó 44%. El kirchnerismo, sí. Y las categorías... Asumió el 10 de diciembre también mi ley, ¿no? Claro, te clavó 15 puntos de pobreza en 70 días. No lo estoy defendiendo para nada. Toda la pobreza acumulada entre Macri, su gobierno patético, y el pésimo gobierno de Alberto Fernández, la empató este tipo en tres meses con una decisión deliberada de licuar salario del sector privado, salario del sector público, jubilaciones, asignaciones, ayudas sociales. Fue una decisión absolutamente deliberada. Por lo tanto, estamos en un proceso de miseria planificada, sustentado en ideas que para mí nos van a llevar, insisto, a una tragedia absoluta. Y cuando se habla de disolución nacional... No dijo que si lo falla... A ver, no es joda lo que está pasando. Que un gobernador del PRO diga que va a cortar el suministro de gas. Y yo lo escuché atentamente. No me parece una persona irracional, me parece un joven muy formado... Y dijo que fue una catarse, que lo hicieron para que lo escuchen. Él dijo que no se arrepintió de lo que dijo. Pero dijo que lo hicieron para que lo escuchen. Y sabés que me sentí muy identificado con lo que dijo. Porque cuando ustedes cortan la calle lo hacen para que también lo... Muchas veces cuando se manifiestan y se demoniza tanto la protesta, se demoniza porque por ahí no hay gente que tuvo la posibilidad de estudiar o ser gobernador de una provincia. Si dice, estamos haciendo esto para que nos escuchen, no se le tiene tanta empatía como yo le tengo al gobernador. Porque efectivamente, viendo el modelo de funcionamiento de este gobierno, si no hacía eso no le iban a dar ni cinco de bolilla. Y además me parece muy bien que hayan creado... Le dio bolilla a la justicia, ¿no? Bueno, le dio bolilla a la justicia y está acá sentado hablando en cadena nacional. Se ha convertido en una figura muy popular y va a tener predicamento en una región que por suerte se está agrupando, como dice el artículo 124 de la Constitución, que también se tendrían que haber creado las regiones hace mucho tiempo. Y está liderando a un conjunto de provincias, siendo de un partido minoritario en esas provincias, a los 35 años. ¿Yapo? Me parece bárbaro. Yo tengo 40. Tengo cinco más que nací en el 83 con la democracia. A él le endiggan no sé qué culpas y a mí me endiggan la culpa de la pobreza. Es decir, hay una forma de atribuir responsabilidades en la Argentina que es absolutamente ridículo. Tipos como Caputo, Sturzenegger, Patricia Bullrich, que gobernaron los peores momentos de la Argentina. 20 de diciembre de 2001. Pero está bien. Eso te lo tomo. Son los que tendrían... Te lo tomo, te lo tomo. Pero de los últimos 20 años, el quinerismo gobernó la mayoría. Pero, escúchame. El quinerismo pasó... Pero no, es una discusión que no tiene... Pero no, pero ¿sabes lo que pasa? Pero a veces lo comentás como al pasar. Como dice, parafraseándolo al gobernador. Yo no soy quinerismo, ni soy no quinerismo. Yo soy Juan Grabois, nunca goberné. Pero fuiste candidato presidencial de Quinerismo, ¿no? No, no, fui candidato presidencial de una coalición que llama Unión por la Patria, donde está... Perdón, ¿sergio Massa es quinerista? Sí. Sí, y bueno, fue el ministro de Alberto Fernández. Bueno, yo lo escuché decir que iba a meter preso a los de la campaña. Hace no sé cuántos años, Juan. Está bien, pero todos los que no somos macristas o libertarios, ¿son quineristas? No. Entonces, el Partido Comunista Argentino es quinerista. El Partido Comunista Revolucionario es quinerista. Ha apoyado al quinerismo de 2003. ¿Es quinerista? El Partido Comunista... O sea, todos los partidos de Unión por la Patria, todos los que nos juntamos para derrotar a Macri, todos tenemos que tener el estigma de la K. ¿Por qué es un estigma? Porque ustedes lo han convertido en un estigma. Pero desde luego que sí. Yo, si fuera quinerista... Si fuera quinerista... Yo si fuera quinerista, lo diría mucha honra. Pero yo no soy quinerista. No soy cristinista. Valoro muchas cosas que hizo Cristina, y otras cosas las critico. Valoro muchas cosas que hizo Cristina, y no me gusta una mierda que haya habido una banda de corruptos revoleando bolsos. Entonces, ahora, yo no puedo valorar la UAH, la ampliación del sistema jubilatorio, el conectar igualdad, la recuperación parcial de YPF, la recuperación de aerolíneas. No me pueden parecer políticas positivas y decir, en esto yo apoyo y en esto no apoyo, o es sin beneficio inventario. Ahora que hablás de YPF. Las opiniones son libres. Entonces, en estos tiempos se está cercenando un poco la idea de autopercepción. Pero vos no me podés establecer mi cuadrante político. Lo establezco yo. Si yo no me autopercibo quinerista, y no me autopercibo mileísta o macrista, no me lo podés endilgar. Lo que sí se puede decir es que de los 20 años, XVI gobernó el quinerismo, y cuando vos hablás de una tragedia social, el quinerismo tuvo mucho que ver con eso. No es que tuvo un poquito que ver, o que gobernó un periodo. Gobernó 16 años. Vos tenés que ver por eso, porque si no, es todo lo mismo. Y cuando vos ves los números, no es todo lo mismo. Que los números, por ejemplo, no se pueden ver. ¿Sabés que sí? En el 2013, el INDEC, esto lo admitió el INDEC en la justicia, después de medir la pobreza. Eso sí, eso es cierto. Pero los números sí se pueden medir, porque además del INDEC, estaba el observatorio de la UCA. Y el observatorio de la UCA, me acuerdo cómo puteaba el quinerismo, me acuerdo cómo puteaba Macri, y me acuerdo cómo está puteando Macri. Esto también es bueno recordarlo. Durante ese apagón estadístico, el quinerismo persiguió con delitos de cárcel a quien medía los precios de los almacenes. Tremendo. Terrible. Ahora, denuncia... Terrible. ¿Pero de qué querés hablar? ¿De cómo persiguieron a los que controlaban precios? De todo. ¿O de la serie de pobreza? Porque si hablamos de la serie de pobreza, que se mide desde el 2004 hasta ahora ininterrumpidamente, según Odessa, el quinerismo la dejó en 30%, que es un escándalo. Y nosotros con Bergoglio, cuando era obispo, nuestras misas tenían el escándalo de la pobreza. Podemos hablar de cifras, ya que... Ahora, ahora, ahora en cuanto estamos de pobreza. Déjame decirte esto. No, no, está bien. En el doble, en el doble. Pero cuando era malo, ahora es peor. Por supuesto, lo decimos todo el tiempo. Cristina dejó 30% de pobreza, lo acabas de decir. Macri dejó 35%. No. Sí. No. Sí. Mirá la cifra, fíjate. Bueno, a ver, 39.7. No, es así. Bueno. Sí, jugá la cifra. El último que dio Alerta Fernández dejó 44.7. Entonces... Sí. Macri te clavó 9 puntos y medio, Alberto te clavó 4 puntos y medio, y el señor presidente que tenemos ahora nos clavó 13 puntos en 3 meses. Sí, pero él no lo niega. No lo estoy defendiendo. No, es que... Cristina lo negaba. A ver, la única... No hay inflación, no hay pobreza. A mí no me importa el nominalismo, lo que dicen. A ver, así como no me molestan tanto los tuits de mi ley... ¿Dónde molestan? Francamente, me lo paso por la oreja. Los tuits de mi ley... 35,5% fue la pobreza en el 2019. Y al... Sí, bueno. ¿Estás diciendo mal los números de esa? ¿Estás viendo los de Odessa? Ahora le pido... 35... Ah, pero en el 2019, dijiste. Claro. En el 2019... Terminó el gobierno de Macri. No. Pero no importa eso. 39,5%. Bueno, 4 puntos. Es un montón. Es un montón. Es un montón, cuatro puntos. Porque cada punto de esos son personas con nombre y apellido, con rostros, con sufrimientos... ¿Usted se benefició con la pobreza? ¿Vos te beneficiaste con la pobreza? No. Yo tampoco. Se lo pregunto, se estoy preguntando con respeto, porque es lo que... ¿Vos te beneficiaste con la pobreza? No, ¿cómo voy al revés? Yo viví en pobreza. Es más, tengo gente que cayó en la pobreza. Yo también tengo gente en mi vida que cayó en la pobreza. Y ahora, en estos meses, mucha más gente que no cayó en la pobreza. Cayó en la indigencia que está en 15 puntos. Sí, pero... Pero además, como para resumírtela un poco, porque a veces la broma es... Che Guevara con Osde o el hippie con Osde y a veces la broma... Pero yo cuando tenía 18 años, 17, vivía en un piso de 14 en frente del botánico, después de terminar... Bueno, laburé toda mi vida en el sector privado. Tomé una opción de vida. ¿Qué a vos te puede parecer bien o te puede parecer mal? Yo no me creo mejor que los demás, pero tampoco me creo peor que los demás. Que es vivir con simplicidad, cerca de los barrios populares, y abresé una actividad junto a, en ese momento, los trabajadores cartoneros, en una situación con muchos puntos en común con la que vivimos ahora, porque pienso que si no se resuelve el problema de los excluidos, no se va a resolver ningún problema en la Argentina. Que el problema en la Argentina no es ni la coparticipación, no es ni la macro. El problema es que acá hay un núcleo, vamos a decir, del 30%, que hace 20 años, 25 años, 30 años, ese núcleo duro del 30% que vive en las villas, que vive en los asentamientos, que trabaja en la informalidad, etcétera, que está hecho pelota. Y yo quiero poner mi vida al servicio de ese sector. Ahora, yo se lo estoy preguntando, nada más. ¿No fue beneficiado por el gobierno de Frente de Todo, Unión por la Patria, con el manejo de... Frente de Todo. Por ejemplo, hablemos del Fondo Financiario, que lo maneja una funcionaria muy cercana de la CETEP. ¿Vos tuviste alguna vez algún conocido amigo, primo, pariente, funcionario? Sí. ¿Vos lo manejabas? No. ¿Vos manejas gente? No. Yo tampoco. Bueno. Yo no manejo gente. Pero, a ver... No manejo gente. Si querés, yo te cuento lo que hice. Y después vos me decís de lo que se me acusa. Porque, ¿viste este intercambio con Johnny Viale? Sí. Te lo tengo que contar, porque... No, pero... Él está ausente. No, pero te lo tengo que contar. No importa. Él puede hablar después. Johnny Viale me llamó por teléfono. No, pero hablemos... No, porque hay que hablar de lo que ustedes dicen. No, porque somos los periodistas y te invitamos para preguntarte. El día que yo... No, pero cuando vos tengas un programa, nos invitáis y nos preguntás. El día que yo acepte las reglas de juego que me imponen... Pero no, pero también... No son reglas de juego. ¿Por qué tiene miedo que cuente lo de Johnny Viale? No, pero no es que... Porque me parece que no... Él no está presente y se lo diría de otra persona. A mí me parece que tiene miedo que cuente lo de Johnny Viale. No, nosotros hablamos de que queremos... No es nada malo, es algo bueno incluso. No. Me llamó a pedirme perdón. Sí, ya te lo dijo nadie. Por una difamación. Ya te lo dijo. Sí. Le costó, porque Alfonsín decía ofensas públicas. ¿Podemos hablar de las denuncias? Disculpas públicas. Entonces, como no escuché sus disculpas públicas, escuché las privadas, aproveché el momento para que las haga públicas. Porque, ¿qué pasa? La denuncia, decís vos. ¿Qué es una denuncia? Una denuncia es una presentación en la justicia... ¿Yo tengo alguna denuncia? Es probable que sí. No, no tengo ninguna denuncia. Bueno. Ninguna denuncia. Mañana algún salame va a ir a presentar la denuncia, que vaya, pero no tengo ninguna denuncia. Está bien. Hay un periodista del grupo Clarin, que no importa, podría ser del grupo Índalo, que se llama Mariano Roa, que sacó una nota y casualmente también me llamó por teléfono para decirme... Pero bueno, eso es periodismo. No, no. Él me dijo, yo estoy convencido de que vos no te enriqueciste. Preguntáselo. Ahora, ¿qué pasa? Una cosa es lo que se dice en privado y otra cosa es lo que se dice en público. No, no, porque la discusión es esta. Sí. El fondo, el FISU, estaba manejado por alguien que es de su agrupación. No importa. Usted no la maneja. Vamos... Usted no maneja a nadie. Bueno, no maneja a nadie. El FISU manejó... Bueno, manejaste una agrupación política. No manejo ninguna agrupación política. ¿Cómo no conducís la agrupación política? Bueno, pero pará, pará. Es que hay una diferencia entre manejar y conducir. ¿Qué es lo que hice yo? Yo te cuento lo que hice yo. En el año 2016, con un señor que se llama Fabián Rodríguez Simón, abogado de este grupo, con un señor que se llama Mario Quintana, creo que fue el CEO de Pharmacity, con un señor que se llama Carolina Stanley, y con un señor que se llama Rosenkratz, que ahora es juez de la Corte Suprema, a propuesta de los barrios populares, participé en la redacción de una ley, que fue la ley de barrios populares, que en uno de sus artículos dice que se cree el Fondo de Integración Socioeurbana. Previo a eso, durante el gobierno de Macri, promoví, contra todo el peronismo que me puteaba de no sé qué cosa, no todos, había algunos que entendían, promoví el relevamiento nacional de barrios populares, que por primera vez en la historia de este país, a los que tanto les interesaba contar los precios de los alimentos, cosa que está muy bien, se contaron cuántos barrios populares había en la Argentina, y hoy sabemos que hay 6.500 barrios populares, y alrededor de 5 millones de personas, todo eso, yo promoví esa política. ¿Manejé el RENAVAP? No, no lo manejó, lo manejó el secretario de Integración Socioeurbana, que no me acuerdo ahora el nombre, pero que salió a defender el RENAVAP. Pero vamos al FISO, sin acusarlo de... No, porque esto sigue, porque el FISO se crea por una ley, después se implementa durante el año 2019, por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Y se financia a partir de dos leyes del Congreso Nacional. Eso es el Fondo de Integración Socioeurbana. ¿De qué me podés acusar a mí? ¿De haber promovido una política pública de la que estoy orgulloso? Yo le quiero preguntar, no acusarlo de nada. El Fondo Manejo, corréjame si no es así, 17.700 millones en el 2021 aproximado, 75.500 en el 2022, 113.000 en el 2023. Hay otro presupuesto para... Un segundo, un segundo. ¿Te quedás cortito y volvemos? Te quedo todo lo que quieran. Muy bien, volvemos enseguida. Ya, un parpadeo y volvemos. Dale, ya venimos.